En la CDMX Alvaro Valente Pedigrafía YouTube 2018-2024 Ciudad de México 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 Juárez hasta cuando iba a dar a conocer las leyes de reforma en sus mensajes introductorios hablaba de que ojalá los protegiera a los liberales la providencia divina. Carlos Pellicer hablaba de un mundo cristiano y deseaba, decía él, que no hubiera ni hambre ni miserias en nuestro país y en todas partes. Yo cuando me preguntan de qué religión soy digo que soy cristiano en el sentido más amplio de la palabra porque Cristo es amor y la justicia es amor. Hace poco el Papa Francisco habló de que los no creyentes cuando defienden una causa justa son profundamente humanos y profundamente cristianos. Así me ubico respetuoso de todas las creencias, de todas las religiones y también respetuoso de los no creyentes. Pienso que independientemente de la religión que se profese podemos dialogar entre todos. Se habla del diálogo ecuménico, el diálogo que se lleva a cabo entre las iglesias cristianas. También del diálogo interreligioso entre las iglesias cristianas y las no cristianas, otras religiones. Y lo ideal es el diálogo entre religiosos y no creyentes. Todos debemos dialogar y creo que el amor al prójimo es de antes de la existencia de Jesús, es de antes de Cristo. Es un principio que todos podemos profesar y llevar a la práctica.